¿Qué te gusta de la convención? Ya prácticamente mi amor no quiere viajar conmigo porque ya conoce casi todo el mundo y entonces yo trago a mis hijos para que conozcan el mundo, que todavía lo estoy presentando mientras estoy vivo, tengo 71 años y todavía me considero bien, no me veo tan viejo porque estoy usado, pero estoy perfectamente vivo y entre más mejor estas condiciones siempre hay algo nuevo y siempre uno aprende algo nuevo y mis hijos aprenden algo nuevo para que no anden en el mundo. En las calles, haciendo cosas maldadas como hay mucha gente hoy en día en las calles. ¿Y te sientes muy querido aquí cuando vienes a México? Bueno, es primera vez que estoy en Acapulco, pero cuando yo vengo a México, al Instituto Federal y otros lugares más que he ido, pues la gente me quiere mucho. Mira que ahora he llegado aquí, yo lo estoy yo ahora mismo en Acapulco. Yo pensaba que iba para el otro lado de Acapulco, donde están todas las playas y los hoteles y la gente donde se estira allá, pero nos venimos apartados de la ciudad y entonces yo les decía a mis hijos que iban a conocer un lugar bueno, bonito y íbamos a ver a la gente mañana en la playa aventándose abajo, pero nos trajeron para acá. Pero bueno, aquí estamos, eso es lo más importante, aquí estamos y estamos conociendo parte de Acapulco. Bueno, estamos muy protegidos aquí, ¿no? Que no nos dejan escapar. Pero ¿cómo era tu infancia en Panamá? Mi infancia fue una infancia muy dura, muy dura, muy dura, muy dura. Bueno, yo practiqué contente, así bien y no pase mal. Yo siempre, desde chiquito, limpia zapatos, vendía periódicos, vendía panty, vendía bras, digo al revés, vendía panty, vendía bras. Yo era un bonero, bonero. Bonero era una persona que vende de todo. También trabajé en la helarilla de Calidonia cargando hielo y mi infancia fue una infancia demasiado dura. Y obviamente durante esa infancia, ¿cuándo fue? Bueno, yo entré en la opción por equivocación. Porque a mí me gustaba la lucha. Yo pensaba que iba a ser luchador porque en Panamá siempre daban películas de... Yo no veía películas americanas porque no sabía leer muy bien y tampoco la entendía porque era en inglés, hablaba en inglés y las letras eran las letras. Entonces yo no sabía leer y menos sabía hablar inglés, pues menos entendía inglés. Y lo más importante para mí era ver películas mexicanas. Y vi miles y miles y miles de películas mexicanas. Yo me enmeraba porque en Panamá había un teatro que se llamaba Tropical, donde venían todas las películas nuevas de México. Y yo me apuraba rápido para conseguir 35 centavos para ir a ver las películas. ¿Y después te enamoraste del boxeo? ¿Y eso fue rápido o...? No, no. Fue... Yo entré al boxeo por equivocación. Porque una vez estoy sentado en el barcón de la casa con mi hermano. Mi hermano era boxeador primero, que yo después descanse. Y me dice mi hermano, Roberto, acompáñame a Ignacio. Acompáñame a Ignacio. Pero vamos, pues. Entonces en Panamá todavía hay una bolsita así que le llaman lonchera de la gente del canal de Panamá que trabajaba y que la vendía. Entonces yo se la llevaba y entonces las botas no cabían y yo la llevaba por fuera. Yo tenía como 10 años y la gente me preguntaba que si yo era boxeado, los peladitos y los amistores boxeos. Yo decía sí, 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 sí. Yo soy boxeo. Pero ¿qué va? Cuando entramos en Ignacio, me dice mi hermano, espérame aquí. Que yo voy a cambiar mi ropa en el vestidor. Cuando él salió, salió con la bota puesta y un pantalocito. Y le dice un boxeador que se llama Adolfo José. Le dice a mi hermano, ¿todo te ayuda a hacer guantes? Y me dice mi hermano, ¿cómo no? Esto es lo que me encantó a mí porque le pusieron la copa, los guantes y la cabecera. Y cuando mi hermano terminó de hacer guantes y le pregunté a mi hermano, ¿cómo puedo tener tú eso? Y me dice, métete a boxeo ahora. Y me lo das. Me dice a boxeo ahora y me metí a boxeo ahora. Pasaron dos meses y nadie me daba nada. Y le digo a mi hermano, ve acá. ¿Dónde están las copas y los guantes y las cabeceras? Tú para tener, eso tiene que tener un manager. Pelado de 10 años, 12 años. Digo, manager. ¿Y eso qué? Manager es una persona que te ayuda. ¿Me ayuda qué? Bueno, que te ayuda como de apoderado. Que te protege y te compre los guantes. Pero ¿quién quería algo con un boxeador que de Aminagra llegaba a 90 libras? No, no llegaba para ahí. Y así fue que empezó la carrera de Roberto Arán. Y puedes decir también, obviamente, tenías a ese entrenador Freddy Brown, que es importante. ¿Cuándo le conociste por primera vez y qué significaba él para ti? Mira, cuando yo le gané a un boxeo en Panamá que nadie pensaba que le iba a ganar. Porque Panamá siempre tiene una rivalidad de los santos contra un pueblo que se llama Chitre. Pero yo no soy Chitre, yo no soy de Guarare, yo soy del Chorrillo. Mi mamá es la que es de Guarare. Entonces había un museo muy bueno que se llama Luis Patiño, que le llamaban el verdugo de los invictos. Y entonces, yo venía subiendo mi carrera de boxeo. Y la prueba de fuego era Luis Patiño. Porque él todos los boxeores que pelearon con él, todos los bloqueos. Y los cortaban por flechas, sabía demasiado. Y entonces viene la pelea, Durán y Luis Patiño. Y se llenó el Inácio. ¿Por qué se llenó el Inácio? Porque Patiño era de un pueblo que se llama Chitre. Y yo soy de un pueblo que se llama Guarare. Toda mi familia, todos, mi tío, todos viven allá. Yo nací en el barrio de Chorrillo. Y se hizo la pelea y se llenó el Inácio. Y entonces, como te dije, a él le llamaban el curazón de los invictos. Y yo, y se llenó el Inácio, el Inácio de la Guardia. Y el tipo, Pimba, que era mañoso, no lo podía pegar, no lo podía agarrar. Pimba, pero el error de él fue que se me acercó un poquito. Y lo cogí, coge tu baila por el suelo. Se paró de nuevo, vuelvo y le di. Bluetooth, se paró, vuelvo y le di. Bluetooth y pararon la pelea. Eso fue una celebración en el pueblo de Guarare, donde es mi mamá. Y yo, una celebración del pueblo de Chorrillo, donde yo era así. Le quité la manía a Luis Patiño por decir que era el verdugo de los invictos. Y después que peleó conmigo, comenzó a perder pelea. Para que vean, pues. ¿Puede recibir tu relación con Omar Torrijos en Panamá? Sí, yo conocía a Torrijos cuando, cuando era teniente de la Guardia. Pero cuando le trataron de dar el golpe a Torrijos, Torrijos se fue para un pueblo que se llama Chiriquí. Y todos lo apoyaron ahí. Cuando él vino a la ciudad, se formó un tiroteo de bala, ¿qué tal? Y de ahí entonces llegó el general. Y al ser general, ¿cómo los conocimos? No te puedo decir cómo los conocimos, porque no me acuerdo. Han pasado muchos años, la verdad que no me acuerdo. Pero lo hicimos amigos cuando él era teniente de la Guardia. Pero no sé cómo los conocimos. Esa es la verdad. Obviamente tu boxeo daba mucha esperanza a ese pueblo para niños durante una época bastante complicada. ¿Qué tan importante es que fue tu boxeo para esa gente? Bueno, ya ganándole a todos los mejores boxeadores de Panamá. Ganándole a todos los mejores boxeadores de Panamá. Lo más importante fue con los peleas con Luis Patiño, con David Arancha. Cuando yo bajo así del ring, voy a saludar a mi manager. Y me dice Carlos Eleta, mira, este es el señor Ryan Seller. Que te va a ayudar con la hora que te vaya para Estados Unidos, porque estamos a conseguir la pelea de campeonato mundial. Y este que está aquí, el señor Johnny Mayo, uno de los mejores peloteros. Ya viejo ya. Y es lo que hace la mejor cafetera. Y te trajo una cafetera. Que era la primera vez que a Panamá llegaban las cafeteras de café. Y yo coño, que bien me agarré. ¿Cómo se hace entonces tú lo vas a poner? Bueno, por experiencia, no. Hoy en día, tú abres aquí, le pones la cafetera, echa el agua aquí, el chufla y vea lo que ya sale del agua. Me regaló una. Cuando yo llegué al Estados Unidos, que estaba después de la cafetera, me compré cuatro cafeteras. Me compré cuatro cafeteras. Pero mi entrenador no era Ryan Seller. No. Mi entrenador fue Freddy Brown, que era parna de Ryan Seller. Y entonces, en eso, él me presentó a Freddy Brown. Era un tipo que sabía mucho de boxeo, pero no para Roberto Durán. Para mí no. Porque ellos venían los tiempos de antes, de atrás. Y yo nací en la época de adelanto y del boxeo. En la época de ellos eran mucho más fortaleza. Y, bueno, mucho más fortaleza, pero muy poca experiencia. Y en la época que yo nací, con más experiencia y poca experiencia. Y así fui avanzando, 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 hasta llegar arriba y me coronelé campeón. Hasta que un día, Freddy Brown le dice, digo, Ryan Seller, le dice a Carlos Eleta, mi hermano, le dice, a este no hay que enseñarle esto, este lo sabe todo. Él solamente hay que hablarle y corregirle. Y él aumenta lo demás, porque sabe demasiado. Y así fue, subiendo, Roberto Durán. Pero el que yo sí tengo que agradecerle, no a Ray Seller, sino a Freddy Brown. Porque Freddy Brown se vendía dos y tres meses conmigo en los acampamentos de boxeo. Y Ray Seller nada más venía un día, venía una semana. Me miraba y me decía, Gushé. Eso es todo lo que hiciera. Y todos los honores se los llevaba a Ray Seller. Y nada para Freddy Brown. Y eso le dolía mucho a Freddy Brown. ¿Y cuáles son esas memorias de ganar ese primer campeonato mundial contra Ken Yurkana? Y lo importante, ¿cómo lo festejaste? ¿Cómo lo celebraste? Dentro de boxeo, amateur, tú aprendes más el boxeo amateur que el mismo boxeo. Porque cuando ya tú subes de la matrimonio a los profesores, ya tú sabes todo. Y en mi época había boxeadores extraordinarios. Demasiado, demasiado rápido, lento, pegadores, todo lo que tú quieras. El boxeo para la mañana tenía muchos trucos dentro del boxeo. Mucho, mucho más. La mañana, tú te conseguías un boxeador que te peleaba adentro hoy. Mañana venía otro que te peleaba por fuera. Mañana te venía otro que te peleaba adentro y afuera. Entonces, tú vas cogiendo todas esas experiencias. Teniendo experiencias, tú vas cogiendo todas esas experiencias. Entonces, cuando tú subes al ring, por primera vez, cuatro asaltos. Tú peleas con el primer asalto y tú llegas a tu esquina y tú le decías. Entonces, era Plomo con Freddy Borke. Con Freddy Borke era mi entrenador. Pero ya yo sabía todos esos trucos. Porque viene de la amateur. Y yo se lo decía. No, en ese tiempo no estaba Ralsel. Ni Freddy Borke. Estaba yo y Plomo. Entonces, mira Plomo, este tipo que está peleando en esta forma, en esta forma. Yo sé, ya yo sé lo que tengo que hacer. Y dice, ya tú sabes. Y entonces, yo le cambiaba el truco de pelea a ellos. Hasta que yo mismo desarrollaba. Y cuando yo estaba, que llegaba a la esquina, yo me recordaba de qué boxeador peleaba, practicaba conmigo. Entonces, me concentraba en el profesor y yo cambiaba el tren de pelea. Y muy importante, obviamente, es la forma de reaccionar, de las cosas. Yo sabía cuando yo le pegaba a un boxeador mal. Si lo aguantaba o no lo aguantaba. Porque yo le miraba el gesto de la cara. Cuando yo ya le miraba el gesto, ya yo sé que a él le dolía. ¿Me entiendes? Y a esto que yo le pegaba y no hacía ningún gesto. Entonces, yo decía, bueno, entonces, este hay que darle más duro. Porque aguanta más. Todo eso uno lo tiene que aprender desde la amateur. Ya cuando subes el profesionalismo, nadie te puede enseñar. Si no, corregirte los errores que tuviste en la amateur. Y esa primera derrota contra el frente a Esteban de Jesús, ¿cómo le accionaste? Sí. Fue mal a tomar, sí, ¿por qué? Porque Carlos Eleta no debió coger esa pelea. ¿Por qué? Porque yo me accidenté en un carro. Me rompí la mano y me partí la boca en dos. Y yo pienso que Carlos Eleta vendió a Roberto Hernán, creo que por plata. ¿Me entiendes? Y cuando yo tenía, todavía tenía el chichón de sangre aquí en la boca. Y tenía la mano rota aquí todavía, porque yo tenía un hueco aquí en la mano. Es lo único que hizo, lo único bueno que hizo Esteban de Jesús, fue la pelea de maestro, fue el carrer. Entonces, lo único bueno que hizo Esteban de Jesús, fue tumbarme. Cuando él me tumbó, yo me paré y le gané la pelea. Y se la dieron a él. ¿Por qué? Porque el merce, el merce Juegares todavía lo siguen mandando los bostorriqueños. La comisión de goceo bostorriqueña, todos bostorriqueños. El más merce era Teddy Brenner, que era americano, que era el más merce del merce Juegares. Entonces yo, cuando yo perdí, yo le dije a Carlos Eleta que me trajera, que yo quería pegar la revancha con él. Y me lo trajo a Panamá. Y vuelvo y me tumbé el hombre. Pero que va, yo me paré y lo fui cocinando por aquí, por todos lados. Por todos lados le pegan para ti. Porque Esteban de Jesús era un bostor demasiado fuerte. Y él tenía que meter el mano por todos lados y eliminarle el gancho de izquierda, que era la mano preferida de él. Y así fue que le gané, le gané noqueando, porque le partí todo el... Le saqué lo poco aire o lo mucho aire que tenía. Y lo tumbé y todas esas cosas. Y enfrentando a Ray Leonard, ¿por qué estabas tan enojado con él? ¿Fueron juegos de mente o algo así? Carlos Eleta me dice a mí, Durán, en Estados Unidos hay un bostor que es la nueva sensación de los Estados Unidos. Dice que es el rey de los Estados Unidos, que es tremendo bosteador, que es rápido. ¿Tú quieres pelear con él? ¿Que si yo quiero pelear con él? Si quiere mañana a mí me acuerdo muy bien. Pero tiene que ir para la mañana. Acuérdate que él es muy rápido. Si él es el rey de Nueva York, él es rápido, yo voy a ser el rey de Nueva York. Y así fue. Me lo gané por la experiencia que yo tenía. Porque si yo no era que yo tenía experiencia, Lele me hubiera ganado bien. Porque el boxeo de Panamá es diferente a todos los mejores boxeos del mundo. ¿Por qué? Porque tú naces sabiendo pasar golpes, pelear, bing, bing, boxear. Tú naces con esa escuela. Y en Estados Unidos te enseñan esa escuela. Igual que todos los países europeos. Por lo menos el mexicano es campeón al gancho abajo. ¿Y derrotar a Lennart fue el mejor logro de tu carrera bostística? No. El primer logro más grande que uno puede tener cuando se gana el primer título mundial al mejor boxeor rápido del mundo. Porque Ken Bukana era mucho más rápido que Leona y pegaba mucho más golpes que él. ¿Entiendes? Así que ese primer título fue para mí el mejor. Y después Mabel Hagler, que ya no está con nosotros. ¿Cuándo te enteraste de esa noticia triste? ¿Cuándo te enteraste de este cristiano? La verdad que yo no... Me está hablando de la muerte, no de la pelea. No, no. Es una sorpresa. Porque yo creo que a Mabel Hagler es un tipo así. Fuerte y lleno de vida. Fuerte y de la noche a la mañana. Pues la última vez que estuvimos, creo que estuvimos en Las Vegas. Me acuerdo muy bien. En una convención de firmar autógrafos en Las Vegas. Y nos hicimos buenos amigos. Casualmente también estaba Leona ahí. Bueno, yo pienso que la muerte de Mabel Hagler fue el COVID, creo yo. Creo yo, pero no debía dar el COVID porque un hombre fuerte, un hombre que no tomaba, se cuidaba. Cosa que uno no entiende la vida. Es raro. Porque la última vez que yo estuve con él, tú ves en su pueblo. ¿De dónde es él? Y entonces me hace una entrevista a mí. Me pregunta, bueno, ¿cómo fue la pelea con usted con Mabel Hagler? Y le digo, yo no sé. A mí me llaman mano de piel y yo le pego en la cabeza a Mabel y me parto la mano en dos. Entonces a mí no me deben de llamar Mabel de Piedra, Mabel de Piedra, que ya vale cabeza de piedra. Y todo el mundo se comenzó a reír como ese hijo de Sama. Y él se paró, me abrazó. Y bueno, eso fue su pueblo, me acuerdo bien. Bueno, lo que ha hecho tú viste es que la sorpresa es que un hombre así está lleno de vida, para mí lleno de vida. Llevame la sorpresa que la noche a la mañana, Mabel de Piedra, pues, cae muerto. ¿Por qué en esa pelea estabas tan cerca de derrotar a Mabel Hagler? Mira, todo el mundo dice que Durán le ganó a Mabel Hagler, pero se la dieron a él. Pero él tenía dos entrenadores que se llamaban Petronelli, que habían entrenado mucho en el tiempo de antes. Y a mí no me ganó Mabel Hagler, a mí me ganaron los hermanos Petronelli. ¿Y fue una decisión difícil retirarte del deporte? No, 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 no. Estoy loco, ¿para qué más loco voy a estar de lo que estoy? ¿Qué es el amor y ese cariño que te tiene el pueblo panameño más importante de todos los que han ganado? Porque yo sigo siendo la misma persona desde que yo comencé mi carrera de boxeo. Yo le hablo a todo mundo, cuando tengo plata le compro comida a los pobres, cuando tengo, no tengo. Y le hablo al que tiene, al que no tiene, si o si es de los mismos. Tú puedes tener 100 millones y no me interesa. Tú no puedes tener nada, si me interesa como ayudarte en lo poco o lo mucho que puedo obtener yo, en ayudarte. Pero si tienes 100 millones y crees que me puedes comprar por 100 mil dólares, si hay un millón de dólares, a mí me da igual. ¿Qué tan importante es ahora mismo, ahora mismo hay antes tu fe y la religión, parte de tu tanto de tu vida? Yo toda la vida, toda la vida he sido católico porque yo nací. Yo nací con Dios y muero con Dios. Yo me acuerdo cuando yo limpiaba zapatos y levantaba 5 reales, ponen 5 reales. O sea, 25 centavos, para que entiendan. Yo era, en ese tiempo las velas valían un real, eran así chiquitas. Y yo compraba las 5 velas y se las ponía a todos los santos de la iglesia a que yo iba. En la iglesia de Santana. Siempre feo a Dios, amaba a Dios. Y respeto toda la religión, pero yo soy, yo soy de la religión católica. Entiendes, y todos mis hijos son católicos, creemos en Dios. Y para mí no hay más Dios que otro Dios. Si hay una persona que yo creo, más que en Dios, se llama la Virgen del Carmen. ¿Por qué la Virgen del Carmen? Porque es la mamá de Dios. ¡Ja, ja, ja! Es fácil. ¿Pero te ayudaba mucho durante tu carrera? ¿Perdón? ¿Te ayudaba muchísimo la fe en tu carrera? Sí, porque si tú no tienes fe, tú no vas para ningún lado. Y la única fe que tú le puedes hacer a Nuestra Señora de Jesucristo. O a la Virgen del Carmen, como digo yo. Te lo voy a hacer un rezo. Mi querido Jesús, mi querido Dios, ayúdame a salir rápido de esta pelea. Mi queridita del Carmen, ayúdame a salir rápido de esta pelea. Y así me muera. A mí lo que me hacía ganar era la fe que yo tenía. Y el Roberto Durán de antes, ese jovencito que a veces te explicaba, has descrito, es igual que el Roberto Durán de ahora mismo. O ha cambiado mucho a esa persona durante ese periodo. Sí, esa que yo he cambiado mucho porque amigos que se te pegan, que tú crees que son tus amigos para robarte. Yo nunca fui a marihuana, nunca he cogido droga. Una televisión, tengo que buscarla bien porque voy a demandarla. Tengo que chequear bien. Pero no es de aquí en Estados Unidos, es de afuera. Yo voy a buscar el exámenes porque lo voy a ganar. Porque yo, mi mamá, ya tiene un año y está muerta. No, Julito. Mi mamá tiene un año y está muerta y yo, mi mamá, yo no he cogido droga, ni he vendido droga, ni nada de esas cosas. Tu mayor virtud característica como luchador, ¿qué era? ¿Defensa, poder, hijada? No, sabiduría. Sabiduría. Yo era fuerte de naturaleza, pero tú, siendo fuerte de naturaleza, tú no puedes dar que te peguen porque tu cuerpo después se va debilitando y tu fortaleza se pierde. Entonces, ¿qué pasa? Yo tenía demasiada defensa. Yo no me daba. Y la brecha poca que yo tenía en la casa no ha sido golpe, sino cabezazo. Y a veces los refiles no ayudan a uno en nada. Porque una vez me metieron un cabezazo vulgarmente, así me partieron la sed y el refi no hizo nada más. Lo que hizo fue ponerme más bravo y noqueé al tipo. Quería pegar hasta cuando estaba acostado, pero no me aguanté. Y entonces, a lo que a Roberto Durán le salva son tres cosas. La inteligencia, la inteligencia, cómo tapar los golpes y la seduría. ¿Qué es lo más importante a ti? Sácala, llévala al cine, cóbrale un ramo de flores, llévale la comida a la cama. No waste to Durán. No waste to Durán. Durán tenía mucha más experiencia y tiene mucha más experiencia que César Chávez. Si le dices que tiene ciento y pico de peleas, Robert Durán tiene ciento y pico peleas con los mejores boxeadores del mundo. Dentro mexicano y dentro americano. ¿Qué más te puedo decir? Y una pelea entre Roberto Durán y Floyd Mayweather, ¿cómo quedan? Sácala, llévala al cine, cóbrale un ramo de flores. Mayweather es un boxeador que para mí es flojo. A él no le gusta que le peguen abajo. Y apenas le peguen abajo sale a correr como si fuera el corre camino. Y yo tengo mucho más experiencia que él. ¿Entiendes? Él peleó con un mexicano y el mexicano le ganó y se la dieron a él. Después peleó con otra persona y él perdió y se la dieron. Para mí le han perdido tres peleas pero se las regalaron, se las han dado a él. ¿Y la misma respuesta para Sugar Ray Robinson? Sugar Ray Robinson de los boxeadores viejos. Sí. Yo vi a Sugar Ray Robinson de pelear. Tremendo. Ahí fue cuando salió Lennart con la copia de Sugar Ray Robinson. Y una vez estaba yo con mi hijo mayor. No sé, estamos en el maíz, se acuerda, yo peleaba ese día. Y entonces, cuando él vio mi pelea, que yo terminé de ganar, él le dice a mi hijo. Yo creía que era el mejor boxeador del mundo. Sugar Ray Robinson. Le dice a mi hijo mayor, que no pudo venir. Yo creía que yo no sé. Yo creía que sabía mucho. Ese sabe más que yo. Ese está fuera de serie. Sugar Ray Robinson le dice eso a mi hijo. Señor Durán, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias por darnos un tiempo. Qué bueno, gracias, gracias. Gracias. Gracias.